Se hizo asamble hasta las 9 de la mañana, ahora entró toda la gente, la van a atender. Mañana hay movilización, o sea que no se va a atender en todo el día. Y a partir del viernes se hace retención de servicios de 7 a 14, hasta tanto se resuelve el problema, este problema que yo te presente. Los empleados de la Dirección de Medicina Preventiva Municipal iniciaron un plan de medidas de fuerza por distintos reclamos dentro de la repartición. Tenemos un compañero que hace 10 meses que no cobra, se hicieron toda la cuestión administrativa, los pedidos, hasta hablamos con el Secretario de Salud y bueno, no tenemos respuesta. Bueno, nosotros desde junio se cortó el presupuesto, o sea que ya no hay dinero para nada en esta repartición. Hemos pedido que se solucione todo el tema de edilicio, que ya se lo voy a mostrar, se cae a pedazo. No, 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 no ha habido ninguna solución. Hemos pedido personal, tampoco. ¿Quiere decir que con esa retención de servicios desde el viernes y la semana próxima, si esto no se resuelve, prácticamente no van a atender? Y no vamos a atender hasta que la asamblea decide otra cosa. ¿La gente tiene alguna alternativa para ir a otro lugar a hacer estos trámites? Y en lo que es transporte, no. Las medidas generaron malestar en la gente, que en muchos casos no tiene otro lugar a donde completar sus trámites. A las 5 de la mañana. ¿Qué trámite tenía que hacer? Para renovación de carne de conducir. ¿Qué se encontró? Con la puerta cerrada, con un cartel que dice que están de asamblea de 7 a 9 de la mañana. Estoy en ayunas porque yo tengo para análisis. Yo soy férreo colectivo, sí. ¿Y qué opinas? Y bueno, como todo hay que tener paciencia en la vida, ¿no es cierto? Pero en el caso nuestro tenemos tiempo, o sea, ellos juegan con el tiempo nuestro. Y lamentablemente, como digo la gran gente, es una guerra de pobres contra pobres. Hay que padecer estas cosas cuando a lo mejor no nos corresponde. Yo cambio mi turno de trabajo para poder venir a hacer estos trámites que me piden por exigencia legal y me encuentro con esto.